Hola, hola y volvimos con otro videito que esta serie aún no termina mi gente, esta serie aún no termina Continuamos, continuamos acá, ¿verdad? Toqui los poderes, ¿de qué? Se siente más por los árboles Vaya, miren gente, aquí andamos con las chicas ahorita Toqui los poderes, para que vean que hay cocal, va, que la gente de garita de acá de eso sobrevive, bichas ¿De qué? La mayoría de cuando venden cocos, pesca, de pesca, va, que todo, va De pesca, la venta de cocos, pero más que todo, como cada lugar tiene sus cuestiones, va Porque yo siento que allá en Carasucia la gente sobrevive más de lo del maíz, cuando se siembra eso y lo otro O sea, la siembra, correcto, en cambio acá yo veo que es más como de pescado y lo del coco, o sea, veo que sí Digamos que si no hay pescado no hay nada Sí, porque en Carasucia, si aquí no llevan con pescado, allá no hay Porque la gente que yo veo que venden en el mercado y no de acá es Y yo veo que de acá lo llevan para allá, para que vean la importancia de cada lugar O sea, que jale sus cuestiones, o sea, su... Y de allá traen cosas para acá Y de allá traen cosas para acá, ya que el tomate, que la cebolla, que el chile, uy, qué rico Pues nada, niña Jessica, y esos ánimos, mi belleza Eso, está puesta la cipota, no, pues qué les puedo decir Contra la pared Contra la pared Niña Jessica, contra la pared Eh, 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 contra la pared Eh, eso, contra la pared, niña Jessica Niña Jessica, contra la pared Eh, 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 eso No, si es que estás bicha, no sé por qué, pero como que dijo aquel... No, Jessica un día dijo algo que a mí me dejó Y hasta la fecha lo he comprobado Ajá, díganme Es una de las personas que siempre, o sea Dice que desde chiquita le gustó bailar Y yo le he notado bastante que a ella, o sea Más cuando ella anda en sus días súper buenos Esta mujer, o sea, se vuelve tan imperativa Y es parte de la cual... Y a ella y cómo mover Ajá, a mí me gusta, yo se lo he dicho a ella Hay días en los que a mí me sorprende Yo, ¿ya ves? O sea, tal vez no le digo Mira, ya diga que... Pero te estabas perdiendo, mi amor Eso Tan preciosa Sí, sí, ajá No, pero esa parte de que ella Porque yo a ella siempre le digo Usted siempre sale con sus locuras Porque ella siempre sale con algo nuevo, pues O sea, nunca anda con inventos Ni nada de eso Vaya siempre anda al pie del cañón Este... Siempre anda al 100 Siempre le anda echando ganas Y siempre se esfuerza, ¿no? Por lo suyo, este... Y por qué les puedo decir Estas bichas andan toquí los poderes Ay, ¿verdad? Que le quieren echar ganas Que dije que vamos para un lado Que vamos por otro Porque la cuestión está Que les vamos a llevar contenido Y esta serie va a ser No es solo un solo puesto Nosotros ahorita andamos Para arriba y para abajo Pero por otro lado Porque aquí, mamá Por Dios Por eso, por aquí Ajá Vaya, gente Dele, pues No sé si vamos a caminar Desde ya, mi vida Ahí van a hipotas Ya, miren Está llena Está llena Como que lo quedo así Sí, sí, bien ¿Chiquitos? Sí, como la pata de uno Usted a la par de todo eso Me quedo un por ciento Y lo usaré para decirte Lo mucho que lo siento Si me ven feliz No es cierto No es cierto Y con otra Dice el insípido No, eso no Este, dice Te voy a respetar Ay, sí Las promesas que le hacen Ay, miren Te voy a querer todo Pero que se tardan más En decir las promesas Que en lo Que en cumplirlos En no cumplirlos Ajá Por eso dije Que las palabras Tengo que andar corriendo Las palabras Se las lleve al viento Sí, es verdad Lo que tienes que llevar Son los hechos Ahí venden agua también Para comprar agua en la vida ¿Chiquitos? ¿Chiquitos? Jujos Todo Así que no se pierdan Todas las series Esta serie esta bonita Ahí hicimos un pequeño jueguito Para que ustedes no se aburran Para que se distraiga Para que se divierta Para que se divierta Un rato Y pues ahí están Todos los videos Y ahorita vamos a ver Si vamos a dar una vuelta A ver quién nos hallan ¿Pero que estos suscriptores Me van a salir? ¿Pero que estos suscriptores Me van a ir regañando a mí Que yo me mucho muevo Pero es que ustedes Caminan muy rápido Y yo no veo ni para dónde agarrar Ni a quién enfocar Porque se alejan mucho Y... No, normal Mórmora Esta listra siempre me queda muy apretada Y este... ¿Por qué? Me mira todo De atrás entre ellos Porque es muy delgada ¿Ves? ¿Ves? ¿Tú querés decir? Ah, sí Pura telita Dijo que Vaya gente Aquí vamos caminando Sin rumbo a viso Esos son los buenos pecados Los buenos pecados De la iglesia Nos da aquí por aquí Vamos andamos En rumbo a viso Ahí viene Mórmora Si me ven feliz No es cierto Imagínense que me mueven del lugar Ay, yo la voy a regañar Hasta casi Aquí viene Este más fresquito Más bonito Ah, sí Ahí está bien No, nunca nos he dicho nada La otra vez ¿Para qué no nos dice? Ajá Ah, para acá Sí, sí, sí Ahí andamos Póngase Jessica Póngase Stacy muy alejada Muy alejada Y disculpe Que yo la regaño Ahí estamos, mi vida Pero Es que Y quién la pone A ver, espinas Pues, mujer Es que está Mira, esta está ahí Se la vamos a salir Dando su Su queicada ahorita Vaya, miren gente Sí, se nota Ya están bien Las pinturas Miren bien Miren Qué bonito No, esas son como Las fiestas De allá Sí Más para que vean Más para que vean Más para que vean Más para que vean Camine, mamá Salida Y pasa Por allá En aquellos árboles Se ve que hay sombra Miren Por allá se ve que hay sombra Miren El valor de bañarse en la playa Sí Si usted queremos Ah, pero Está diciendo fe Ya Tal vez Me mojo las piernas Ok Miren que andar frío Ah, pues anda Anda con A la vine a visitar Andrés Dice ella Así que bueno Y nos damos Toque los poderes Nosotros Así es Decidimos venir A un rato Ay, gente Ay, yo Yo le he caminado A irme a oído Gente Ay, ay Que hacen Foto, foto, foto Eso Ayer nos fuimos A echar un coctel Este Sí Estuvo rico A usted no le gusta Bien ¿Qué es lo que le gusta? A usted Cuente ahí Lo que le gusta ¿Qué no le gusta? A usted Ajá A mí todo lo que tenga que ver Con mariscos Me gusta Ay, yo he soñado Yo he soñado Que quiero Pero este Sueño, sueño Y anhelo Que quiero comprarme Este Unas Unas ¿Cómo se llaman esas? Pero de los camarones Grandotes Por eso que El jumbo Sí Pero quiero ir hasta Al puerto de Acajutla Porque ahí es donde Se ven más Estos volados ¿Los qué? Este, las grandes Voladas Aquellas ¿Cómo se llaman? No son los alacrán No Los camarones ¿Cómo se llaman? Pero se llaman Diferente No son los alacrán No Son como camarón Langosta Langosta Vaya Pero es casi parecido Bueno, gente Nos vemos en un próximo Videito Que rico ¡Gracias! ¡Gracias!